A mi si me llega la identifica que no hay que estar en vivo A mi también Si? Pero porque le tienes que dar activar, no? Porque, porque aquí Hola Gigi, como estas? Ya estamos de regreso, a ver como se ve Hubo mejoría, valió la pena la cargotiza de este escuincle o no? A ver, aquí de nuevo dice Nidia Díganme como se mira chicas Porque pues yo como ni veo, pues veo todo igual Pero ustedes deben de ver la diferencia Entre el video anterior y este Díganme como se ve, a ver Como se mira Vamos a poner esta muchacha por aquí Como se mira, cuéntenmelo todo Hola Nid Negrón, buenas noches, bienvenidas Juan Márquez, Nidia, aquí de nuevo Si valió la pena dice, ok Muchas gracias Muchas gracias Guille, gracias, bienvenidas a todas Y bueno, en lo que se van uniendo más chicas, pues otra vez Otra vez vamos a compartir, si me lo permiten un minuto ustedes Un minuto yo y vamos a ver como nos surge esta Hola Carlos, el de los bellos rulos Ya le retiré el habla Por maltratador Se ve súper hermoso, mis muchas gracias chicas Bueno, aquí vamos a dejar tantito nada más En lo que me ayudan ustedes A compartir Yo comparto también chicas Y a ver, a ver que sale A ver que sale de aquí Hoy vamos a hacer al bebé disfrazado de cebra chicas Vamos a darle paso a estas aulas Para poder terminarlas Y empezar con estas chiquitillas De intensamente 150, 9 personajes chicas No empieza hoy Empieza el día lunes Aclaro, aclaro, aclaro Ahora sí que aclarando, ando Porque si no luego se me emocionan Y me andan reclamando Y luego cómo le hacemos A ver Vamos a ver Vámonos al what chicas A avisarles a las chicas que estamos de regreso Luna Cristina, buenas tardes ¿Cómo está? Bien corazón Pati Reyes, buenas tardes Maestra, bendiciones Igualmente para ustedes chicas Muchas gracias por estar por aquí De nuevo ¿Qué hicieron de comer chicas? 5.50 ya es Una buena ¡Lárgate! Perdón chicas Perdón Perdón porque yo sé que las que oyeron el grito más son ustedes Pero es que Está de ocioso Y está de molestón Está de tóxico Tóxico A ver Estamos en vivo Hola Gracias por esa florecita Muchas gracias No olviden chicas Que si apretamos constantemente el corazoncito chicas Invitamos a Facebook Para que nos promuevan más estos videitos Así que Regálenos De ustedes una compartida Y vámonos A ver en dónde nos aceptan chicas Vamos 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 Aquí chicas Les voy a decir dónde Dónde Este ¿Cómo se llama? Dónde publico yo Bueno Dónde comparto yo A ver si me aceptan Creaciones Yanet Chocoyomi Ver Creafomi Chicas Creaciones y detalles JF Mi mundo en fofuchas Creaciones Monilla Artegus Islas Bazar Gracias El Fomi Que nos dijo el otro día Usted Publique Yo la acepto Fiestecillas Y más oficial Muchas gracias Por estar Por aquí Todas Dulces Manualidades Ahí está Grupo Angelita Creativa Mis fofuchitas Chicas Son los grupos En donde me aparece aquí Que puedo compartir Entonces Pues son en donde yo Comparto No más No más Virginia Jara Buenas noches Profesora ¿Cómo estás Virginia? Bienvenida Hola Irma Fuentes Morita Vale Morita Vale Zuli Cartaya Yo hice un fofucho Mis de otra maestra Pues no sabía Que usted los iba a hacer No hay ningún problema Zuli No hay ningún problema ¿Qué tal se quedaron? De regreso Dice Pili Pili López ¿Cómo estás? Buenas tardes Mis Una pregunta Había fomis gruesos En la existencia Hasta mañana Voy a ir Si había Chiquitilla Yo también quiero más Alguien Deme dinero Oigan de plano No me presten Denme dinero Para ir por fomis gruesos Yo quería fomis gruesos Quiero muchos Chicas Muchos para tener Para mis bases Y bueno Ella ya se va Chicas Así que saluden A esta muchacha Que es Ansiedad Ya se va Yo digo que es niño ¿No? Por la ropa que trae Pero pues la llaman niña Entonces No sé que sea Pero Despídanse de ansiedad Porque ya se va Y regresa hasta el día lunes Con ustedes Chicas Espero que les haya gustado La verdad es que Anoche me desvelé Haciéndola Pero creo que valió la pena Díganlo ustedes Lindo A ojo nomás Muy bien Corazón Elvia López Buenas tardes ¿Cómo estás? Loreña Rosa De Avilés ¿Cómo estás? Hola Cinti Buenas tardes Buenas tardes Lore Gracias a todas Por estar aquí chicas No todas las alcanzo a leer Se me suben los comentarios Pero trato chicas Trato 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 Y bueno Bienvenidas a las que leí A las que no leí también Muy bien chiquitilla Muchas gracias Y pues bueno Vámonos Vámonos Ya cambié un poquito Igual que Ya cambié un poquito Igual que el Que el video chicas Porque Me puse una rayita Por ahí de De maquillaje Espero que no me vea Ya tan amolada Y bueno Díganme por ahí chicas Si alcanzan a apreciar Bien la 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 mesa Chicas También quiero comprar Otro vidrio Chicas Este vidrio Ya está bien opaco Ya no se ve bonito Pero pues ¿Qué se hace chicas? Mientras Vamos a hacer Todo con lo que tenemos Avelín Llegando y compartiendo Mónica entero Llegué Tarde me dormí Acabamos de Acabamos de regresar Una chiquitilla José Delgado ¿Cómo te fue? ¿Ya estás en tu casa? ¿Qué tal el viaje? Bueno Bueno Ya saben chicas Vamos a hacer ¿Por qué me salen por aquí? Los comentarios Dice No sé No sé por qué me salen Esos Comentarios Por ejemplo Ahorita el de Zully Que aparece aquí Chicas No sé No sé Es que yo no sé Qué hacer chicas Ya vieron que ahorita Salieron Zully ¿Por qué estará Pasando esto? A ver Vamos a ver Vamos A ver Espero que ya no salgan Porque sobre todo Porque estorban chicas Porque a mí no me molesta Leerlas Pero estorban Los comentarios Entonces Vamos a ver Compartido Dice Lupita Bueno chicas Bolita del 7 Vamos a hacer La cabecita De nuestras hebras Chicas Nada en particular Esto es lo que hemos Venido haciendo Durante los otros Los otros muñequitos Chicas Llevamos 4 Este es el perrito El animalito Número 5 Chicas Compartido Dice Lupita García Gracias Hola mis Hola Macris Crochet ¿Cómo estás? Y bueno Vamos a traernos Chicas Este va a ser una cebra Por lo tanto Le vamos a poner El cabello café Y le vamos a poner El tono color carne claro Para la carita ¿Sale? Ya saben que vamos a estar Usando también Una bolita del 8 Chicas Para el gorrito Y vamos a ver Cómo nos sale hoy Chicas Vamos Vamos a estar usando Mucho blanco Por aquí Vamos a estar usando Color carne también Color carne Y vamos a usar Color café Chicas Para que sea diferente Lo vamos a usar Café camel Para que sea diferente A Al Al mameluco Chicas Que es negro con blanco Petra Delgado ¿Cómo estás? Buenas tardes Me encanta verla En clase Saludos A mí también Me encanta verte Petra ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estamos Señorita? Buenas tardes ¿Qué tal? Muy bien Mi amor ¿Cómo te fue? Muy bien Sí Ay bueno Hasta el tono Lo dice Toyo 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 Pues yo lo estoy recibiendo Con una pancita Ya calientita Nada más es que se calienten dos pies Y ve si ya Se enfrió O sigue calientito ¿A poco? No hombre Guarden todo No Qué malo No Pues espéralo ¿No? Espéralo Petra Gracias Muy bien Maestra Y usted También Chicas La verdad es que Yo No me voy a quejar Pero si les voy a decir Que estoy bien cansada Bien cansada Chicas Ese don Pedro Está dejando estragos En mi vida Porque se va Ya no Pues ya no Chicas Ya no hace Lo que tiene que hacer Y entonces Yo estoy sufriendo Chicas Estoy sufriendo Porque él se va Porque me deja Y tengo que aventarme Todo yo solita Sí Chicas Pero bueno Pues ya estamos aquí Chicas Vieron que no Estaba caliente La pistola Por eso no le pude Poner silicón Pero como esto Yo estaba caliente Bueno Pues vamos a Cortarlo así Y ahorita que se caliente La pistola Lo pegamos Sale ¿Vale? Ahí está Perdón Si no te supo Me ama Yo lo voy a cortar Tantito así Chicas Esto nunca lo hago Nada más ahorita Que está fría Mi pistolita Ok Pues bien Petra La verdad es que No me puedo quejar Fíjense que Mi azúcar Está muy bien Este Y yo digo ¿Por qué? Porque está Baja mi azúcar Pues solita Solita Me pongo el pie Chicas Pues si no estoy Comiendo azúcar ¿Cómo va a estar Alta? ¿Verdad? Si oiganme Pues ni modo ¿Para qué lo trata mal? No 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 Pues es que El señor es pobrecito Entonces o trabaja O no Come Jeje Pero es muy cansado Para mí estar sola Chicas Muy cansado Yo la verdad Les puedo decir algo No sé qué sucede Y se los platico En lo que se calienta La pistola No sé qué sucede Pero si don Pedro Está ahí Puede ser todo El que hace Chicas Si no trapea No pasa nada Y no lavo el baño No pasa nada Pero si yo estoy sola Chicas Y me asomo Y el piso está sucio O el baño Está sucio Entonces no puedo Continuar Chicas Hoy fue una friega Hacer La pancita Chicas Porque yo dije Que para rápido Y era limpiar los chiles Lavar los chiles Coser los chiles Moler los chiles Descongelar la panza Picar la panza Lavar la panza Coser la panza Y luego me acordé Ya que tenía todo Chicas Que no tenía epazote Porque yo aquí Le pongo epazote Y resulta Que no tenía epazote Chicas Entonces Este Tuve que hacer Un pedido en Aurora Por el epazote Claro Necesitaba aceite Necesitaba jamón Necesitaba leche Pero Realmente lo hice Porque me trajeran El epazote Hasta acá Chicas Porque Don Peter No está Entonces No sé Qué voy a hacer Chicas No sé Qué voy a hacer Con esta situación Terri Ortiz Buenas tardes ¿Cómo estás? Ya vamos a tener que Vamos a tener que Este Pues ya Que bloquear a José Porque ya No más No entiende Que aquí La maestra Soy yo Y que aquí No debe de haber Preferencias Para este tipo Te vamos a bloquear ¿Quién vota? Porque bloqueamos a José Y ya no lo dejemos Que nos eche más tierra A ver ¿Quién vota, chicas? Levanten la mano Pongan aquí su dedito ¿Quién quiere Que bloqueemos a José? A ver, José Vamos a ver Vamos a ver Cuántas Este Fans tiene José Por aquí Díganme Que lo bloque Si bloqueelo O no bloque No lo bloqueé A ver Ahí está, chicas Café Camel de un lado Carne del otro Claudia Cuellar ¿Cómo estás? Estoy sufriendo Desde el vecino ¿De aquí en frente? Desde ahí arriba Pero dijo que al rato Pasaban por él A ver ¿Quién vota? Porque bloqueemos a José A José Delgado Vamos a ver, José Vamos a ver Pongámoslo a prueba No lo bloqueé Dice Un voto para José Vamos a ver Ándale Ahora va a resultar Que don José Tiene más Más seguidores Que don Pedro ¿No? A ver No lo bloqueé Maestra Dice Petra Delgado A ver José Ahí vamos Maestra También he tenido Muy alta el azúcar Y me canso mucho No, pero yo no La he tenido alta Yo la he tenido baja Alicia López Buenas tardes Hola José Delgado Uy, mis Hay team don Pedro Sí, ya vi Ya vi Se me hace que voy a tener Que poner a Pedro Hola José Dice Irma Fuentes No, pues ya José Te quedas manito Te quedas Sí, mis bloquean José Dice Natalia Juárez Un voto A favor mío José José No te vayas Dice Moni Quintero José Tiene muchas Admiradoras Por aquí ¿Cómo así, chicas? Ahí está Vamos a cortar Un pedacito De color carne Para hacer la nariz No te vayas Dice Amanda No Gracias Ah, por mi chiflido No Hola, hola Aquí llegando Dice Gaby Ahí está, chicas Dos centímetros Tiene de diámetro Esa bolita, chicas Y ahorita que Que esté lista La vamos a poner Acá Hola Aquí llegando Muy bien Bienvenida, chicas Todas sean bienvenidas El día de hoy ¿Y qué les pareció, chicas? A ver, platíquenme La de José Escotorreo, chicas No lo vamos a bloquear ¿Cómo creen? Este Platíquenme ¿Qué les pareció Ese dulcero de Intensamente, chicas? Yo creo que va a ser Muy vendible, ¿eh? Porque dulcero Para las fiestas Estas Estas próximas fiestas, chicas Yo creo que sí De hecho Lulu Lo ve, chicas Y dice Ay, están padres Para la fiesta de Mati Y su esposo se infarta Dice ¿Cuál fiesta de Mati? Aquí llegando Dice Ya no las veo Ya no las veo Ja, ja Ahora te vamos a hacer Una encuesta Sí, definitivamente Y al rato La que va a terminar Votada soy yo, ¿no? Super Miss Muy bien Ahí está la naricita, chicas Vamos a tomar Nuestra plantilla de óvalos Y vamos A empezar A marcar ojitos Ok Yo sí puedo Se lo pago antes Mis Ay, gracias Chiquitillas La que quiera, chicas Vamos a empezar Hasta el día lunes Vamos a empezar El día lunes Pero Este Ha habido Una persona Que ya me lo pago O dos Algo así Bueno Ahí está, chicas Vamos a iluminar De color blanco ¿Sale? Vamos a empezar Por ahí Se llama José Y sus fofuchas De Sinti Eso Se llamará José Y sus fofuchas De Sinti Eso Pero Oigan Y sus fofuchas De Sinti ¿No? Sinti Y dije ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Al de Al de ansiedad ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Le di muchas vueltas Ahora sí que al asunto Y ese fue el resultado Hola, Roxana ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola, mis Hola Hice pancita, chicas Aquí en Puebla Lo conocen como Mole de panza Pero yo allá en México Como pancita Listo No, amiga Siempre con Don Pedro Dice Ah, mi vida Gracias Ahí está Vamos a hacerle por acá Un cachetín Esta es plumita café, chicas Miren qué bonita se ve Y vamos a traer Ouch Nuestra pintura negra Para hacerle Pestañitas Dice, chicas Super Don Pedro Es el que le pone Bien bonito el taller A la misa Ay, sí Sí, chicas Por eso lo extraño Pero Pero luego se da Su paquetazo Entonces Tampoco es para tanto Don Peter No, chicas Es que les juro Que no está Ahí yo Por ejemplo Yo soy de Don Pedro Pásame el cargador Don Pedro Pásame un vaso de agua Don Pedro Ponécteme acá Don Pedro Y cuando Don Pedro No está Todas esas veces Que él se levanta Chicas Lo tengo que hacer yo Entonces De verdad Termino bien cansada Chicas Ustedes no No lo saben O bueno No lo sabían No, pero De verdad Mi condición Es muy cansada Chicas Y más Que no terminé De dormir Mis ocho horas Creo que es Cuando peor me va Y hoy no vino Lulu Chicas Pero sobre todo Se me ocurrió Ponerme a hacer pancita Y creo que fue Creo que fue La cabos Luego vino Aurrera Chicas Recibí a Aurrera Con modelo de Aurrera Ay, Dios santo Esa Esa pestaña No me quedó muy guapa ¿Dónde Don Peter Se va a trabajar Chicas? Se va a trabajar Sí Pues Miren chicas Don Pedro Se aventó Un Una deuda Entonces Por haberse aventado Una deuda Pues ya me frego Porque ahora Tiene que ir a trabajar Sí o sí ¿Sí o no Don Peter? Así Espero su Comeración Ya ven Ven ¿Por qué luego Le quiero cachetear? Díganle a Don Pedro Que si esperan Esperan Espera su cooperación De ustedes Pues que ustedes Esperan una clase De Don Peter ¿No? Oigan este muchacho Bueno chicas Es que hizo una compra Y por haber hecho Esa compra Sin mi permiso Ahora va a tener Que trabajar Duro y tendido Chicas Duro y tendido Y yo aquí Batallando Pero bueno Al final de cuentas Chicas Pues es Es este Algo que ya está Hecho Y ya no se puede Hacer nada Pero creo que aquí La perjudicada Soy yo Pero miren Es una inversión Es una inversión Es para el trabajo Ah Bueno Puntos de vista ¿No? Puntos de vista Ahí está chicas Vamos a hacer la boquita Puntos de vista Vamos a hacer la boquita Y le vamos a dar calor A esta parte Don Peter Fofuchero Dice Que vas Señora Si con trabajos Nos quiere cortar Una mano El Don Pedro Es muy bueno Para otras cosas Me ayuda chicas Cuando es necesario Aquí Pero Don Pedro Es muy bueno Para muchas cosas Y lo estoy diciendo En el buen sentido Porque Por ejemplo Don Pedro Lo que hablamos De electricidad Chicas Pues la verdad Es que Es que todo Lo hace muy bien Alguna compostura Algo Si le agarra La onda Y le sale Chicas También deja bien Las cosas Y es solito Arregla sus vehículos Miren Creo que este Ya ni pinta Y es que estaba Abierto No me había fijado No me había fijado Vamos atrás Otro Ahí está Ahora si ¿Listo? Vamos a ver Chicas Pinturita Yo le voy a poner Ojito azul Ojito azul Para que se vea Bien chulo Híjole Creo que este También ya se secó Miren No me di cuenta Y saben que paso Chicas Que le preste Mis plumones A Brenda Y ya vi Que no lo cerro bien Y se secaron Quiero llorar Quiero llorar Chicas Porque no todos Están Bien cerrados Y los que estoy agarrando Que están abiertos No pintan Pero es que No los revisé Antes Pues ella No va a saber ¿Verdad? Ahí está Un ojo Chicas Y por acá Haremos Y eso que viene Checo Perico Ah ya por fin Ahí está Vámonos ahora Con la pintura negra Buenas tardes Desde Costa Rica Dice Nelly ¿Cómo estás Nelly? Bienvenida Ah no Nelly dice Buenas tardes Y Carol Murillo Dice saludos Para todos Desde Costa Rica Ya las ando aquí Confundiendo Isabel Ballesteros Buenas noches ¿Cómo estás Don Pedro? Ya dio una clase Mis La del estuche Exacto ya Tienen razón Bueno Vámonos a traer Otra vez El pincel Chicas Rellenamos de negro Dejamos la carita Por la paz Y nos vamos a hacer Ese gorrito De este mameluco De cebra ¿Sale? Pero bueno Eh Cierranme la puerta Don Peter Porque si no Checo se le brota Nada más te ponen aquí Ups Oye Que bárbaro Que indecentes Claro La mi está indecente Y tú Ahí está Chicas Otro Ojito Por aquí Listo Y lo dejamos Secar Vamos a dejarlo Por la paz Un ratito Listo Miren que bonito ¿Dónde están? Buenas tardes Mis ¿Qué va a ser? Pues A ver Quiero que me diga Usted Señorita No leyó el título Yo le digo Que vamos a hacer Pero quiero que me diga Usted Si si leyó el título Que quiere decir Que si si dice Que vamos a hacer Hoy vamos a hacer El bebé disfrazado De cebra Acuérdense que son 7 Llevamos 5 Con la del día de hoy Mis gracias por ver Mis fofuchas Que le mandé A ver como voy Bien Bien chicas La verdad es que Hay mucho avance En todos ustedes En muchas de ustedes Chicas Mucho mucho avance Y eso me da Mucho gusto Bueno Vamos a dejarlo Por aquí chicas Porque Vamos a traernos La bolita Del número 8 Chicas Es una bolita Un numerito Más grande Que esta del 7 Aguanten Esta chicas Recuerden que solamente Es una esfera de apoyo Un bebé disfrazado De cebra Es correcto chicas Eso es lo que estamos Haciendo hoy Un bebé disfrazado De cebra Nada más Quiero eso Que me confirmen Que el título Se sigue viendo Para que las chicas Sepan de que estamos hablando Como ahorita No tenemos nada De cebra Pues ni se nota No Ni se nota Y saben que Antes de continuar Vamos a hacerle Un pequeño copetín Un pequeño copetín Chicas A nuestro bebecito Ahí está Pero pequeño Chicas Ahí nada más Va a ser El copetito De enfrente Ahí está Este va a ser Su minicopete Chicas Lo vamos a llevar Al calor Y se lo vamos a poner Únicamente aquí Miren Aquí se ensució Aquí Chicas Aquí Miren Nada más Moldes ¿Qué tal Moldes de bebé pelón? Buenas tardes Buenas tardes Bueno Tenemos por aquí Este chicas Que es número 8 Y vamos a agarrar Una hoja blanca Y lo primero Que vamos a hacer Y que hemos hecho Con todos los bebés Hasta este momento Chicas Es justamente Donde está Mi regla A ver Mi regla Mi regla Acá está Es cortar De la hoja más De la parte más larga De la hoja Chicas Un este Un tramo Que sea más o menos De 4 centímetros De ancho De aquí a acá Y pues de aquí a acá Chicas Tiene 27 El tamaño Que tiene de largo Nuestra hoja Tamaño carta Y la reservamos Por aquí Chicas Sale Una vez Que estamos así Vamos por acá A cortar Y a quedarnos Con un pedazo Grande Para poder Termoformar Por lo menos La mitad De esta esfera Sale Ahí está Caloncito Chicas Bolita del 8 Lista Preparada Y Fomi Caliente Chicas Por lo menos A la mitad Que bajen la mitad Ahí está Chicas ¿Cuántas personitas Somos? Somos 55 Personitas Chicas Gracias No olviden Llegar Y compartir Para ser más Las que estemos Viendo Llevamos 51 Compartidas Chicas Muchas gracias A todas Llevamos 51 Compartidas Ojalá Pudieran Más Ayudarme A compartir Un poquito Más Chicas Se los voy A agradecer Me mando Tres Pero los demás Me los manda Juntos Ok A ver Déjame No Mándame mensaje De todas maneras Moni Porque si no Te anoté Para anotarte ¿Sale? Soy Moni Quintero Chicas Por ahí Les mandé La lista De la rifa Para que se Encontraran En la rifa Ya corté El exceso Chicas Lo voy a quitar De aquí Y lo voy a doblar A la mitad Chicas Para poder Emparejar Con la tijera Esta parte Miren Nada más Para que no me queden Esos recortes Y por lo menos Quede parejita ¿Cómo estás ¿Cómo estás Chiquita? Ya Ok Dice Dice La Moni Ahí está Bueno Vamos a tomar Y vamos a hacer Un corte No chicas Como si fuéramos Aquí a hacer Una puertita Miren Ahí así Y lo regresamos Y lo regresamos Porque si Hemos hecho Hemos hecho en vivo Estos días Sin falta Vámonos por aquí Chicas Todo por dentro Déjenme acomodar Bien este silicón Todo por dentro Y le vamos a estar Colocando Su línea De Silicón De esta manera Chicas Y vamos a empezar A bajar Este doble Chicas Este doble Nos vamos Por todo alrededor Bajando 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 Y metemos La bolita Chicas Para que ahí Se termine de pegar Y no nos quememos Los dedos Hola maestra Yo trabajo En una muñeca De la serie De Annie Estoy haciendo El amigurumi Ay que bonito El amigurumi Es muy hermoso Muy hermoso Ahí está Miren Ahí está Y tenemos Por aquí El gorrito De este bebé Sale Vamos a estirar Por aquí Chicas Nada más Para darle Un poquito más De tamaño Que quede más Abiertito Y no quede Tan ceñido Tan ceñido A la carita Y miren Así ya le quedó Grande Miren Ya vieron Que les parece Vamos a centrar Aquí chicas La narizita En esto Que quedó En el huequito Y vamos Lo más importante Es pegar Primeramente Aquí chicas Esta parte Esto es lo que más Me interesa Que cierre Ahí está Ahí cierra Bien centradito ¿Ya vieron? Dice Buenas tardes Maestro Acompañadas y compañeras Por fin ¿Cuál es el nombre De la yaya? Ay Ayer me dijo La amiga Este linda Y se me olvidó ¿Cómo me dijo Que se llamaba? No me acuerdo Oigan Pero si Lo que si Les mando Dar las gracias A todas Por ser tan Tan chulas Y bellas Maestra No me salen los ojos Si no encuentro La regla De óvalos ¿Y qué podemos hacer En el día? A ver ¿Qué vamos a hacer En este caso? Si Yo te voy a decir Lo que yo haría Si fuera tú Yo los moldes Chicas Les dejo marcado Este óvalo Este óvalo ¿Vale? Yo les dejo marcado El tamaño Que es de los ojos Yo que tú Lo cortaba Lo pasaba A foamy De este modo Lo cortaba Y una vez Que tuviera yo Mi carita Que es la que voy a pintar Ponía mi nariz Ponía esto aquí Tiquitilla Y con esto Marcaba mi óvalo Obviamente Aquí no me va a quedar Bien chicas ¿Por qué? Porque es unicel Y ya está maltratado Pero si tú lo pones Sobre foamy Te tiene que quedar bien Te va a quedar lisito Miren Entonces Eso es lo que haría yo Para que los ojos Te quedaran Porque yo Cada Cada molde Dejo un osito marcado Para que vean El tamaño Yo igual Me quedé con la duda A ver Vamos a ver Andas por aquí Linda Nelly García Ok ¿Qué te parece Nelly? ¿Crees que se puede así? Sí Buenas noches Gracias a mi mamá Muchísimas gracias Vamos a ver en la parte de la trate Porque le hablamos a mi mamá Y bueno Guillermina Chicas Entonces ayer fue cumpleaños Santo Santo de Guillermina Por eso se llama Por eso le dice Bueno no por eso le dicen Yaya Linda me platicaba Que le dicen Yaya Porque Linda tenía un hijo Chicas Llamado Hugo A ver Espérenme Ay no puede ser Y Linda tenía su hijo Se llamaba Hugo Chicas Y él le decía Yaya A la abuelita Entonces desde ahí Todo el mundo Le dice la Yaya Pero se llama Guillermina Por eso ayer fue su cumpleaños Porque le pusieron Como su santo cayó ¿Vieron? Bueno Vamos a tomar Chicas Color negro Para lo que es El pelito de nuestra cebra ¿Sale? Y también Para la parte de la trompita ¿Listo? García Lady Hola Vámonos Vámonos por aquí Ok Y vamos a doblar así Esta es la parte Más corta De la hoja Chicas Ahí está Más o menos Carmina Gracias Lo voy a hacer Dice Ah Ya se me fue El video Dice El contorno Y ya le queda A ver Sinceramente Regreso Aquí estoy llegando Compartiendo Gracias Gloria Lady O puede Cortar el molde En un acetato Para que te puedas ayudar Mira Ahí está la ayuda Chiquitilla Lo recortó En un papel cascarón Dice Que haga la forma De los ojos Y lo recortó En un papel cascarón En contornos Y ya le quedan Como plantillas De los ojos Miren 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 Nelly García Gracias Aquí a lo largo Aquí a lo largo Chicas Por aquí Por acá Por acá Por acá Por acá ¿Quién más Está haciendo personajes Intensamente Aunque sea en otra aula No importa No es necesario Que me digan Con quién Con que me digan Quién más Está haciendo Personajes Intensamente Me conformo Platíquenme Vamos a cortar Chicas De la parte Donde No Donde pegamos No De la parte Donde está el doblez Vamos a hacer cortes Como de medio centímetro Miren Más o menos Más o menos ¿Sale? Delgaditos Chicas Sí Sí Ahí está Esto va a ir aquí Chicas Pero vamos a darle Calor Yo lo voy a doblar Así Así como en círculo Y le voy a dar Calorcito aquí Así Miren Únicamente Con la intención Chicas De que estos Pelitos Se engorden Y se abran Un poquito Miren Queden más Más frondosos ¿Ya vieron? Vamos a reservar Tantito este Chicas Vamos a traer Esta es una bolita Del dos Chicas ¿Dónde está? Esta es una bolita Del dos No, no, no Sí vamos a usar Una bolita Pero no del dos Vamos a usar Una del tres O del dos Vamos a traer Una del tres Vamos a traer Una del dos Aquí están Y vamos a decidir Juntas ¿Ok? Definitivamente Del tres A ver Ay no Chicas Del dos Vamos a quitar El puro Las orillas Chicas Vamos a quitarle Las orillas Y vamos a dejar El puro centro Chicas Que tenga aquí Como uno punto Cinco Del medio Y vamos a tomar Y vamos a tomar Esta pieza Chicas Y la vamos A empezar A hacer Así Vamos a aplastarlas Para que esto Se convierta En un óvalo Perfecto Chicas Ahí está Bonita tarde Dice Fina García Igualmente Fina Buenas tardes Y vamos a termoformar Esta pieza En color negro Chicas Esto Para que sea La trompa De mi cedra ¿Ok? Ahí está Por acá Por allá Ahí está Listo Chicas Dice Mis En juego Geométrico También vienen Círculos Eso es lo que Yo me acuerdo Cuando iba De escuela En Monterrey Porque lo usábamos Mucho Es dependiendo ¿No? De la marca También Del modelito Del Del juego De geometría Hay unos Que si ya Traen Este Circulitos Como dice La compañera Ahí está Vamos a cortar Chicas Cien pesos Siete Moldecitos Para siete Animalitos Diferentes Ahí está Y vamos a ponerle Tapita Chicas Tapita Yo lo que voy a hacer Aquí es rebajar Un poquito más Y así de más Dejo El Termoformado Parejito Ok Me quedo Como de Centímetro Punto dos No olviden Dejar Sus reacciones Chicas Comentarme Algo Por aquí Para mi Todo es Bueno Bendiciones También para ti Olivia Coy ¿Cómo estás? Vámonos Chicas Tijera derechita 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 De esta manera De esta manera ¿Listo? Ahí está Y bueno Por aquí Chicas Por aquí Va a ir Pero Vamos a traer Nuestro acocador Chicas Este que usamos Para la boquita Y le vamos a hacer Aquí Las dos fosas No sales ¿Cómo? Vamos a llevarle Al calor Rapidito Chicas Lo traemos Y Un hoyito Y otro hoyito Chicas Ahorita que está Calientito Miren Si se hicieron Bien rápido ¿Ya vieron? Quedó Perfecto Vamos a ponerlo Aquí Chicas Quedó Súper hermoso El de Intensamente Mírenla Ahí está Mi idea Chicas Les voy a decir Cuál es mi idea Luego no me salen Las cosas Pero Mi idea Es que de aquí Al día lunes Que las empecemos Yo ya tenga Dos o tres Para que sea más fácil Darles la clase Y ya nada más Este Hacer la clase Junto con ustedes Pero ya Así a ojos cerrados O sea Sin que Sin que tenga yo Que ver como le hago aquí Que le hago allá Ahí está Chicas Ya está la trompita Sale Ahora Vámonos a hacer las orejas Luego le pegamos el pelito Y luego nos vamos con el cuerpo Porque el pelito va a ir pegado A lo largo del cuerpo No solo en la cabeza Primer dulce De intensamente Gracias Chicas Muchas gracias Y bueno Como Como ustedes saben Chicas Las cebras son Negras con blanco Les voy a decir Negras con rojo Negras con blanco Chicas Y Déjenme ver Porque yo aquí Tengo una Una foto De una cebrita Miren Y lleva la orejita Chicas Blanquita Miren Vamos a hacerla Pero vamos a traer El color rosa Chicas Color rosa Así como Fuse Mis Y va a hacer las aulas De intensamente A ver José Usted está enamorado ¿Verdad? Si las voy a hacer Mi corazón No Pero en dulcero Así como esta En dulcero Miren se cayó Y hizo una cara De amargura Así como esta Van a ser Puros medios cuerpos Para dulcero Así va a ser Mi aula Va a costar 150 pesos Va a traer 9 chicas 9 Personajes Va a estar buena Si está muy bonita El de intensamente Pensé que todavía No empezaba Esa aula No Todavía no empieza Empieza el lunes Maestra Las clases Todas son muy buenas Lo más bonito Es que no es egoísta Para explicar No explica Como la maestra No explica Como la maestra De preescolar Como la maestra De preescolar Bien La puedo apartar Por supuesto Que sí José Por supuesto Que sí ¿A poco te vas a poner A ser intensamente Manito Manito Ya no es José Manito José Ahí está Vamos a pegar Acá Vamos a pegar Primero por aquí Y acuérdense Que le vamos a cortar Al contorno Hágalo en julio ¿Cómo? ¿Por qué en julio? ¿Por qué en julio Carmita? Muy bien José Licenciado José Perdón usted Perdón usted Si es cierto Don Lick Es 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 pelucada Está muy lindo Será Por lo espelucado Es que se ve lindo No te entiendo Que es espelucado ¿Qué es eso? Como despeinado Se puede decir Ahí está Hasta ahí vamos así Chicas Dos orejitas Pero Yo voy a tomar Mi toallita húmeda Mi color negro En pastel Y voy a delinear Y voy a delinear Chicas De color negrito ¿Vale? Porque si la quiero blanca Pero quiero que tenga Esta orillita de color negro Para que no pierda El color ahí Así que vámonos A traer chicas Las pinturas pastel De este lado De este lado Y Vamos a tomar Del color negro Chicas Y con mucho cuidado Vamos A delinear Por aquí Y pareciera que no ¿Eh? Pareciera que no Pero miren Como cambia Chicas Una orejita Delineada Y una que no ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Yo digo que si se ve bonito ¿No? Despeinado Ok Ahora si ya te entendí Que dije ¿Qué tal si lo 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 pienso así Y es otra cosa ¿No? Ahí está chicas Tenemos Dos orejitas Y lo que vamos a hacer Es tomar pegamento Poner como un dedito Pegamento chicas Y hacer esto Que pegue chicas Lo dejamos Por aquí Ahora por acá Ahí está Ya fui a ver La película Intensamente ¿Qué te pareció Moni? Yo también Ya la fui a ver Pero me dormí Y aquí chicas En este pellizquito Le vamos a cortar Para que quede planito Y lo podamos parar Muy bien Ahí está Estas chicas Van a ir aquí Justo Justo aquí A los lados Atrás De donde termina Este Este dobladillo ¿Sale? Del ojo Chicas Aquí en diagonal Para que sepan Ustedes donde Y vamos a esperar A que se quede paradito Y bien pegadito Ahí está Por eso le cortamos Plano chicas Para que se pudiera parar ¿Ok? Y de aquí Para acá chicas Así Del ojito Se van como en diagonal Ligera Hacia atrás Va a quedar bien guapo Hasta ahí vamos así ¿Sale? Vamos a traer de una vez El huevito Para hacer el cuerpo Y poderle poner Todo el pelito Hacia atrás Ya saben ustedes chicas Huevito de 8 centímetros ¿Por qué de 8 centímetros chicas? Porque si ustedes paran Su huevito Y ponen su regla Mide 8 centímetros ¿Sale? Pero si tú no lo tienes Vas a usar bolita Del 4 para arriba Y del 5 para abajo Para que formes un cuerpo Más o menos En dimensiones Este Parecidas ¿Sale? Entonces bueno Vámonos por aquí chicas Vamos a forrar ¿De qué color Vamos a forrar chicas? A ver Díganme de qué color Vamos a forrar Este cuerpecito Si estamos hablando De una cebra chicas Lo vamos a forrar De color Blanco chicas ¿Sale? Blanco Blanco Que te quiero blanco Y lo primero Que yo voy a hacer Como siempre chicas Es cortar mi línea Con la que voy a estar Tapando mis imperfecciones De esta manera De esta manera ¿Ok? De hecho estoy pensando Chicas Estoy pensando Porque Como él va a llevar Rayas Estoy pensando Si mejor Lo termoformo De arriba Y de abajo Y aquí en medio Aunque quede la unión Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos sale Yo creo que sí Sí va a ser lo mejor En esta ocasión Chicas Creo que es el único Que estaríamos termoformando De esa manera Blanco Dice Luna Muy bien Calor Chiquitillas Calor Por aquí Vamos a poner El huevito Chicas Y le vamos a poner El pegamento Esta vez De manera Horizontal Esta vez No nos vamos a ir Por alrededor Al revés Ahí está Termoformamos Así ¿Ok? Me enseño Que encontró Doscientos Dice A ver Me dice La mañana Me hizo un video Una videollamada Mi sobrina Que vive de Mexicali Me enseñó Que encontró Doscientas loncheras De metal De varios personajes En la calle Con un letrero Que decía Gratis En Estados Unidos Wow O sea Se las encontró En la calle Doscientas loncheras Y luego Cortamos Cortamos Chicas El cesto Y luego Termoformamos La mitad De abajo Ahí está Vamos a poner Ahora pegamento Aquí Obviamente Aquí no podemos Parar el huevito Chicas Dejémoslo Hacia costadito Y cuando Traigamos Nuestro foamy Miren Estiren Y de una vez Paren su huevito Y termófono Sí Mi lebroso esposo Que fuera por ella Jejeje Y se la trajeron Wow Que chido No Y que va a hacer Con tantas loncheras Oye Ahí está Carlos ¿Te vas a lo soporto? Sí Déjala así Ahí está Miren Ya quedó Vamos a cortar Chicas Una tira Para lo que será Esa parte media Chicas Pero La vamos a desgrasar Todavía más Este de por sí Está desgradito Chicas Lo vamos a desgrasar Todavía más Para que Sea lo menos Notorio posible Ya vamos a empezar Por acá Y les voy a decir Por qué lo hice así Chicas Yo pude haberlo hecho Forrando hacia lo largo Como siempre Obviamente Toda esta tira Iba a cruzar Este alrededor Es más fácil Pintar sobre una línea La raya Chicas Que pintar Y estar brincando La raya Todo alrededor No sé si me entiendan No sé si me explico Más bien Vamos a traer El plumón Porque esto va a ir Con plumón Chicas Obviamente Si tú lo quieres hacer Con pluma Con pluma Con pincel Está bien Yo no Chicas Yo lo voy a estar haciendo Con plumón Y a lo que me refería Es esto Miren Esta raya Todo este cuerpo Va a llevar Rayitas Así Es más fácil Pintar Esto sobre la línea A esto me refiero Que estar Brincándola Por todo el alrededor Así Así Miren Entonces Por ejemplo Aquí Ya nos podemos Seguir Haciendo Este Así Así Miren Qué les parece Aquí no llego Hasta el centro Chicas Porque le vamos a poner Una pancita Color carne Entonces Por eso No llego Hasta el centro Miren Y nos seguimos Para acá También aquí Nos vamos a seguir Pero nada más Quería que vieran Les digo Si lo quieren hacer Con pincel Háganlo con pincel En este caso Mío Chicas Mi pincel Mi plumón Está nuevo Y todavía Pinta muy bien Como ven Ustedes Ahí está Miren Yo estoy triste Enojada Y frustrada Mi lavadora Se descompuso Ay no Si que feo Y he estado Lavando a mano Y no más No me rinde el día No 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 Olvídalo Chiquitilla Yo estaría igual Que tú Ahora sí que te apoyo Apoyo tu frustración Aunque no deberíamos Pero no Estar sin lavadora Eso sí Eso sí Está cañón Ahí vamos Ahí vamos Miren ¿Qué les parece? Ay Por aquí también Ahí vamos Si el problema Es que no encuentro Quien Venga a checarla Eso sí está feo Ay amiga Busca en el En el face No Nunca has buscado En el face Yo por ejemplo Cuando quería Yo me acuerdo Que me vinieran A A destapar Una cañería Tapada Puse ahí Plumero Busco plumero Y ya le pongo El nombre De la colonia Donde vivo Ahí está Ok ¿Se acuerdan Que les dije Le vamos a poner Una pancita color carne Bueno pues A eso vamos Vamos a tomar El color carne Que nos ha quedado De aquí Y vamos a poner Una pancita color carne En forma de huevito Pero sí Luna Siempre hay Hay esos servicios O hay quien vea Tu página De tu De tu Colonia Y se reporte contigo Giyarisa De marcas No sé Dice Pero A ver Qué padre Felicidades ¿Cuál pediste? Ya me llegó Mi troquiladora De Temu Dice De marcas No sé Pero Me costó Seiscientos Y fracción Ahí está Chicas Cualquiera De los dos Puede ser El frente Bueno no Vamos a tapar Este donde está La unión Pues digo No Vamos a ponerlo Acá Está más bonito De acá Está más bonito De acá Miren Si te costó Seiscientos Y fracción Marquise Ha de ser Como la La rosa La rosa Que se llama Craft Booty ¿No? Yo digo Ahí está Chicas No pongan Pegamento Sobre el plumón Porque se va A hacer Un relajo Entonces Pongan Pegamento Aquí Y regresen Su pancita ¿Vale? Ahí vamos Miren Ahora sí Vamos a pegarle De una vez Miren Cómo se va Viendo Esta muchacha Ah Yo creo Que es como La rosa De Sinti Dice Sí Yo creo Que sí Qué bueno Que ya La tienes Macris Ahora por aquí Chicas A poner Hoyito Silicón El hoyito Miren ahí Donde está La unión De los dos Colores Y por aquí Pegamento Miren Cómo se va Viendo Esta muchacha Y es momento De tomar Esto Chicas Y Llevarlo Por acá ¿Vale? Es que yo Estoy Y quiero Que esto Que esto Se quede gordito Pero Pero creo Que no se va A poder La voy a meter Tantito Al calor A ver así Yo quiero Una Dice Lady García Una Qué chiquitilla Una troqueladora Pues yo siempre La pido Por aliexpress Yo no sé Por dónde La pidió La compañera Pero yo Siempre Que la pido La pido Por aliexpress Chicas De hecho La de la rifa Ya viene En camino Chicas Según Llega Antes del Siete De julio Ahí está Miren Ya se abrió Ya se abrió Ya vieron Ya quedó gordito De aquí Entonces Vamos a empezar Por ponerla Aquí chicas Nos vamos A ir Todo esto Ok Si la quieren Hacer más grande La pueden hacer Más grande Yo la verdad Ya siento Que así Ya sí parece Una verdadera Cebra Se ve coqueta Gracias Chiquitilla Ahí está Vamos a poner Pegamento Primero Por toda esta área Redondita Del gorrito Ya luego Nos vamos Con El cuerpecillo Ahí está Ahí vamos ¿Cómo la ven? Vamos a esperar Que pegue Póngale un palito Para abrirlas Pues ya Ya la pegué Y ahora ¿Qué hacemos? ¿No? Me espera Que pegue Chicas Y bueno Aquí Voy a cortar Chicas La voy a dejar Hasta ahí Hasta aquí Ahí que quede ¿Ok? Para que ya De ahí salga La colita Así es como Va hasta el momento Chicas Mi cebrita ¿Qué les parece? Vamos a hacerle Rayitas también Ahí ¿Vale? Entonces Vámonos Yo les digo Con el pincel Se me hace Lo más fácil Chicas Pero Ustedes deciden Cómo quieren Hacer las líneas Y yo con el pincel Con el plumón Chicas Con el plumón ¿Ok? Unas más largas Unas más cortas Chicas Miren Así se va viendo ¿Ok? ¿Cómo la ven? Ahí va quedando ¿Eh? Nada más aquí La única precaución Que yo les diría Chicas Es que tengan cuidado De no manchar Donde no están pintando Porque nuestros dedos Porque nuestros dedos Se ensucian Nuestros dedos Se ensucian Miren Una más aquí ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Vámonos Ahí vamos Ahí vamos chicas Esta de cebra Hermosa Gracias Gracias Tanto que lo pensé ¿No? Tanto que lo pensé Tanto que lo pensé Un gusto verte por aquí Calmita Porque eso quiere decir Que hoy es un mejor día Para ti ¿No? Esto es lo laborioso De ella Chicas Justamente La pintadera Miren Pero yo creo Que el resultado Es bueno Miren Hoy estaba viendo Una clase No recuerdo De quién Pero la maestra Dijo Que con acetona pura Se limpia muy bien En el foamy Cuando cometemos fallas Sí Pero dependiendo De qué Porque por ejemplo Acetona pura Pero Imagínate Si yo ahorita Le pongo esto Acetona Un ejemplo Voy a hacer un manchadero Y más que es Plumón negro Sobre blanco No sé a qué Se refiere a la maestra Si Si de De pegamento O pintura acrílica O qué tipo de fallas Son a las que se refiera ¿Cómo ves amiga? Ahí va la guapetona Vamos a seguir Con las de este lado Chicas Ahí está Esta oreja Está floja Ahorita Se la vamos a pegar Muy bien Y díganme Ustedes Chicas Que están viendo La clase ¿Con qué harías tú? Tus líneas Con plumón Con pintura ¿Con qué harías tú? Tus líneas Hasta ahí Mis colalocas Se pegó ¿Cómo la puedo Volver a abrir? No lo vas a poder Volver a abrir Morita Vale Yo he puesto A Don Pedro Hasta con las pinzas Chiquitilla Y una vez Que tu colalocas Se sella Ya no lo puedes Abrir Con pincel Con plumón Mis colalocas Se pegó ¿Cómo la puedo Abrir? No Pues no Todavía le agregué Detalles A la muñeca Y sí Gracias Estoy mucho mejor ¿Qué detalles Le agregaste Manas? Sí me habías Dicho Que algo Le ibas a poner Pero ya no Supe Qué le pusiste Ya no Supe Mi carnita Ahí está Vamos a ponerle Luz a los ojos Chicas Para continuar Con piernitas Y brazos Porque con plumón Permanente Podría Pondría Las líneas Ah Este es Plumón Permanente Ok Bueno Entonces Les voy a dejar Por ahí Marcadas Algunas Este Líneas Por las que La quieran Hacer Con foamy De ahí mismo Saquen los moldes Salí Vale Quieren Quieren O no Quieren Con plumón Permanente Podría Las líneas Este es Plumón Permanente Chicas Este no Se borra Ahí está Vamos a dejar Tantito Por aquí Chicas Que se Que se Seque Esta parte De mi Cebra Uy No te Me Vengas Para acá Bueno Así Porque yo Ya tengo Por aquí Chicas Una cajita Pintada Bueno De hecho Traigo Dos Pintadas Pero Pero me Me falta Ponerle Lo verde La tarjeta Y su Moño Muy bien Te dije Que me dijera De las tarjetas Bueno Pero ya Que buena Amiguita Vamos a Forrar de verde Chicas Para empezar A sentar A nuestra Cebra Y poder Apresurarnos Con Las rayas Las rayas Las patas A ver Vámonos Primeramente De aquí Chicas Las dos Líneas Con las Que voy A estar Cubriendo La orilla De mi tapa ¿Sale? Que sean Gorditas Chicas Este es Más Grueso Estas Cajas Son Más Grandes Chicas Ahora Que fui Compré En otro Lado Y Estas Son De casi Tres Centímetros De aquí Están Más Grandes Que las Cajitas Anteriores Aviso Ahí está Muy bien Carmita ¿Y cómo Te fue? Otra vez No las Entregas Ahí está Y Comenzamos Chicas La Pegasón Ahí está Dice Por aquí Moni Dice La oreja Dice Que la oreja De la cebra Está floja Pero Pero No Le puse A mi Perro Shouse Ah Ya Te Entendí Es Que el Otro Día La Amiga Me Mandó Sus Perritos Que hizo Le quedaron Muy bien De hecho Se parecían Mucho A los Míos Ahí Yo Por eso Digo Que le Quedaron Bien El chiste Chicas Es Que empiezo A pasar Todas Las Fotos Porque Yo veo Todo Chicas Aunque Ustedes No Crean Empiezo A pasar Las Fotos Y Ya Nada Más Nos Empezamos A Reír Ahí Está Por eso La amiga Dice Que Ya Que Que Mi Oreja Está Floja Pero Que Ella El Chase No Le puso Pero Ya No Miren Ya Está Ya Están Bien Ya No Se Van A Despegar Yo Las Pinto Con Pintura Porque Con El Plumón Hago Un Desastre Y Nunca Me Sé Que Se Mancha Mucho Mi Proyecto Pero Bueno Ya Vieron Que Yo No Lo Manché Chicas Por eso Les Dije Que Ve Que Tener Precaución Miren Aún Así Quedó Delgada Esta Tira Dice Luna Cristina Ahí Vamos Continuamos Continuamos Con Este Pedazo Me Me Gusta Escucharla De Nuevo Gracias Sophie Como Estas Como Estas Señorita Sophie Tenemos Cajita Chicas Vamos A sentar Aquí Esta Muchacha Estoy Enamorada De Esa Cebra Está Chula De Bonita Muchas Gracias Chicas La Verdad Es Que Si Miren Un Animalito Más Diferente Miren Ya saben Chicas Vamos A tomar Nuestra Cebrita Y vamos A cortarle Aquí Una Mini Parte Plana Así Chiquitilla Es cosa De nada Miren Es cosa De nada Y es Únicamente Con De que Tenga Estabilidad De nada Ahora Ahora Que Que La Pegue En Mi Tapa Ok Vamos Por aquí Atrás Chicas Cuando Ella Va Sentradita La Pegamos Más Atrás Que Adelante Buenas Noches Mis Que Hermoso Trabajo Gracias Betty López Cómo Has estado Ahorita Aquí Miren Aquí Se ve Que Le voy A Corregir Algunas Bueno Le Voy A Rellenar Bien Esas Rayas Pero Recuerden Que El Fomi Absorber El Plumón Entonces Ahorita Compartir A sus Fans De Perú Muchas Gracias Chiquitilla Gracias Victoria Me voy a Tener Ya Quedar Aquí Hasta Que Esto Se Ponga Duro Chicas Hasta Que Se Ponga Duro Ahí Quedó Ok Bueno Vamos a dejarla por ahí Chicas Y vamos a traer Otra vez Una hoja Blanca ¿Por qué Completas Chicas? Porque De aquí Salen Piernas Y Brazos Primeramente Las piernas Chicas Las piernas No son tan largas Porque va sentado Ok Entonces Esto Chicas Esta tira Va a ser Mis dos Piernas Mira Vamos a cortar A la mitad Esto yo se los dejo Este Marcado Chicas Y esta tira Que es Igual de larga Pero más ancha Quiero que vean La diferencia Chicas Como un centímetro Diferencia Estos son los brazos Ahí está Y también Con la mitad Y la mitad Lo vamos a sacar Le quedó hermoso Muchísimas gracias Chicas Ahí está Brazos Y piernitas Y bueno Chicas Aquí lo que yo voy a hacer Es quitarme De problemas Desde antes Y voy a hacer Las rayas Desde ya Desde ya Chicas Unas las voy a hacer En pico Ahí está Con qué intención Chicas Que no tengamos Que dibujarlas Cuando esté termoformado Cuando esté Enrollado Perdón Entonces Vamos a empezar A enrollar Por la parte Donde no hay Pintura Empezamos A enrollar 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 Chicas Cuando nosotros Hacemos esto Miren Ya nos quedó La piernita Rayada Entonces Vamos a Dejar Chicas Que quede Más o menos De 2.5 Y aunque quede Hueca Chicas Esto va a estar Este Va a estar aquí Entonces No necesita No necesita Que esté Este Lleno de adentro Aquí vamos a usar Silicón Para que no se nos Corra El plumón Gracias Cristina Santiago Miren Ahí está Una Y ya Rayadita Ya vieron Lo mismo Vamos a hacer Con esta otra Parte Y lo mismo Vamos a hacer Con los brazos Ahí está Por lo menos La mitad Chicas Con raya Y la otra La mitad Sin rayas Si o no Nos facilita El trabajo Así Chicas Pero esto Se puede hacer Porque este Fumi No es Termoformado En el caso De lo demás Pues si lo tenemos Que hacer Ya termoformado No hay De otras Chicas Ahí está Tres rayitas distintas, miren, yo ya he hecho un manchadero al unir las piernas, yo ya había, ya hubieras hecho un manchadero al unir las piernas, pues por eso hay que tener cuidado chicas, pero aparte este plumón es como tal, no digo que si yo le hago así no se va a correr, si se va a correr, pero pues tratemos de no hacerlo así, vamos a compararlo chicas, ahí está, miren, ahí está, listo, saludos desde Chile, muchas gracias chicas, listo, y entonces aquí lo que vamos a hacer chicas es uniones, aquí está la unión chicas hacia abajo, esta es la parte de abajo y yo chicas lo que voy a hacer es cortar una diagonal un poquito curva chicas, para adaptarla al cuerpecito, miren, vamos a tomar, aquí sí tenemos que tomar pegamento chicas, esperemos que no se corra, y ponemos aquí, miren, ahí quedó, ahí quedó la primera, miren, ahí quedó, y ahora esta, saludos desde Chile, gracias. Con mucho cuidado chicas, es que eso es importante, miren, ahora sí que si no nos desesperamos todo nos queda bien, ahí está, sin problema hasta ahorita, sale, ahora vámonos con los brazos chicas, exactamente vamos a hacer lo mismo, nada más que aquí las patitas van a ser negras chicas, y en el caso de la parte de los brazos lleva manos, porque es un niño disfrazado, no, es un animalito, y lo mismo aquí chicas, nada más que aquí, este, pues vamos a hacer una línea más, porque tiene más, este, más alto. Saludos desde Chile, dice gracias, dice, ya había hecho un rastral unir la pierna, aquí chicas, es el mismo proceso, pero aquí, nuestro bracito va un poquito más delgadito, va de dos centímetros, esta quedó de 2.5, esta de dos, ok. Ok, ya tenemos el primer bracito, hola Mari Lemus, ¿cómo estás? Desde Chile, por ahí dice, desde ese rato estoy desde Chile, desde Chile, pero no había leído quién, ¿no? Ahí está, vámonos con la otra, vámonos, donde nadie nos juzgue. ¡Vale! 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 Veamos que están del mismo grosor, chicas Ahí están Y cerremos Las uniones en el caso de los brazos Van hacia atrás Ahí está Hacia atrás, miren Esta es la parte de atrás, es donde está la unión Así que un diagonal aquí Aquí está la unión, chicas Un diagonal aquí encontrado Y nos vamos a pegar bracitos Nayeli lo está viendo Dice, hola Nayeli, salúdanos Nayeli Jiménez, ¿cómo estás? Ahí está una manita, chicas Vámonos con la otra Hola Liliana Miranda ¿Cómo está señorita Liliana? Hasta ahí vamos así, chicas, miren Ahí vamos con nuestra hermosa cebra ¿Qué les parece? Qué lindo, gracias, chicas Vamos a tomar, chicas Una bolita del número dos Esta vez sí va a ser una bolita del número dos No, tres Tres como lo hemos hecho hasta ahorita Ahí está, chicas ¿Dónde estás? Y aquí vamos a hacer lo siguiente Ya la tenemos así, ¿no? Ahora vamos a hacer esto Vamos a aplastarla, chicas Para que en vez de un círculo Me quede un óvalo Así Una vez que tengamos un óvalo, chicas Vamos a hacer los cortes Como en pezuñita Como si fuera un caballito Así Ahí está de nuevo, chicas La mitad La aplastamos de manera que se alargue Así Y una vez que está alargada, chicas Hacemos un corte En triángulo por dentro Para que se forme La pezuña ¿Alguien tiene una duda de esto Que acabo de realizar, chicas? Ahí está, quedó más gorda, chicas Te voy a cortar un poquito A ver, díganme Y obviamente, chicas Vamos a termoformar primero de acá Y luego de acá ¿Sale? Vámonos Calor, calor, chicas Botecito Fome al calor Es una presionara ¿Cómo presionara? ¿Preciosura o presionara? Estiro, chicas Cubro Y aquí donde está esta B, chicas Lo marco con mis dedos Miren Así Lindas sus pezuñas Gracias Miren Así ¿Ok? Ahí está, chicas Y entonces Nos vamos con el otro Haciendo exactamente lo mismo, chicas Foamy Foamy al calor Ahí está En el calor Pegamento En todo este alrededor También pongan pegamento Aquí en donde va la El corte Ahí también Estiro, chicas Cubro Levanto Levanto Y hago Presión aquí Ahí está ¿Listo? Ya las tenemos así, chicas Vamos a meter Tijerita Muy bien Muy bien, muchachita Muy bien Dice Eso Y vamos a cortar Aquí Ahí está Miren Vámonos a hacer lo mismo Con este Y nos ha quedado Este corte Triangular, chicas Ahora quiero que vean Lo que yo voy a hacer Fíjense bien Fíjense bien, chicas Voy a hacer Un corte Aquí Ese mismo corte Que tiene mi pezuña Lo voy a hacer aquí Lo voy a acomodar Aquí Ahí lo voy a pegar Esto es para que se corte O esta Esta forma Se le note Vamos a poner Pegamento Fíjense bien, eh Ahí está mi corte, chicas Eh Lo pongo aquí Ahora sí Bajo mi piernita Esto no se lo sabían ¿Verdad que no? Y ahora sí Ahora sí Empezamos Vamos a cortar Con nuestra tijera Derechita Para que al final Les quede el corte Les quede La B marcadita Ahí Le vamos a traer otro pedacito De fominegro Porque Ya se nos acabó Miren, este es gris Está bien Ahí está Disculpe Se le puede poner Tira a la orilla Claro Y sobre todo Y sobre todo Si tuviste errores Pati Por supuesto Que se le puede poner Tira a la orilla A ver Aquí ¿Vale? Yo creo que si no los tuviste Pues no tiene caso Pero si los tuviste Y no estás segura De dejarla así Pues ponselos Hámonos de nuevo Cortecito Pegamento Triangulito Ahí está Y cortecito Por El Enrededor Ahora ustedes Díganme ¿Creen que este? Ay, miren Aquí ya le moché Demás ¿Crees que este corte Amerite Este Tira O no? Yo no le pondría Porque no tengo Huecos blancos Ni tampoco tengo Este ¿Cómo se llama? Este Pliegues Ahí está Ahora vamos a realizar Voy a hacer por acá Este otro corte Chicas Este No sé si Ponerse No, yo creo que se lo voy a poner Carne Carnecito Vean bien Esto también se los voy a dejar Marcado en sus moldes Son dos óvalos No, ¿verdad que no Victoria? Dos óvalos Chicas Que evidentemente van a ser Más pequeños Que la patita Ahí está Mucho más pequeños Hay que cortarle más Y obviamente Ya estando así Chicas Eso yo se los voy a dejar Marcado Chicas Esto no lo batallen Ustedes Hacemos la misma Formita de la pezuña Y la vamos a poner Así ¿Listo? Porque se perdería un poco La forma Claro Claro No hay como Dejarlo lo más Este Delicado posible Pero Si de plano Tiene muchas imperfecciones Y póngansela Si de plano Si las tiene Póngansela Para que No se le vean Las imperfecciones Vámonos por acá Eso Perfecto Dice Gracias Ahí está Y por acá Chicas Y entonces Tenemos dos patitas Para ella Así Miren Que bonita Se ve Que bonita Se ve Y de una vez Traemos Este color Carne Chicas Nuestra Perforadora De manita Ahí está Tenemos dos manitas ¿Y qué nos va a hacer Falta parte De esto Chicas? A ver Platíquenme Aparte De lo que ya tiene Nuestra cebra ¿Qué nos hace falta? Y de las manos Y de las patas Que le vamos a poner ¿Qué más Le falta? Chicas Manita Nunca olviden Chicas Que los pulgares Van Hacia arriba Ahí está Otro pulgar Hacia arriba Ahí A esto Me refiero Con pulgares Hacia arriba Y bueno Aquí Chicas Vamos a utilizar Pegamento Instantáneo En toda esta parte Y lo vamos a llevar Hacia esta Aquí me quedo Pegadita Tantito Chicas Colita Dice Marina Es Correcto Aquí vamos a poner Chicas Un poquito De pegamento Para que ahí Se quede sostenida La patita Y ya no haya manera Que se la despeguen Liliana Maldonado ¿Cómo estás Mi corazón? ¿Por qué ya no me saludas? ¿Qué ha pasado Con usted Señorita ¿Por qué ya no me saluda? Ya desde el otro día Estoy Liliana Nada más me ve Y me ve Y no me saluda ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Qué te hice? ¿Qué te hice, mana? Y ya lo que no sabes Es que el Facebook Ahora nos dice Tan lo está viendo Y aunque no me quiera Saludar, mana Mírame Salúdame Me daría mucho gusto Ahí está Ahí está Tenemos Pezoñitas Chicas Vámonos con la cola Vámonos Liliana Dice por aquí Marina Colita Letrero Ah sí Pero a ella A ella ahorita Primero Terminamos la cebra Y ahorita Nos vamos con la cola Ahí está Voy a dibujar Chicas ¿Dónde está mi lápiz? Acá está Voy a dibujar La colita Así Y antes de cortarlas Chicas Le voy a dibujar Las rayas también ¿Otra vez Se ha perdido El plumón? Sí Seguramente Seguramente Chicas Porque yo Ya Van dos veces Que se cae Bueno Que tiro A la intensamente Miren Hola María de la luz Gutiérrez ¿Cómo estás? Les sugiero Que hagan esto Antes de cortar La colita Miren Para que suceda Esto Que les quede Rayadito Obviamente Si no lo hacen Pues van a Va a pasar Lo que aquí Van a tener Que hacerlo Así Digo No les Pasa Nada ¿No? Pero Fue más fácil De la otra manera ¿Vieron? María de la luz Hola Porque estoy En pleno trabajo Yo a veces la veo Pero no la solo Porque estoy en pleno trabajo Gracias Victoria ¿En qué trabajas Corazón? Ahí está Y vamos a traer Un pedazo de negro Chicas Para hacer La punta De nuestra colita Hola Lupita Ramírez ¿Cómo estás Mi corazón? Ahí está Vamos a hacerla Así despeinadita Yo hago flores En masa de azúcar Pero aparte Tienes un trabajo O sea Un Un puesto laboral Que te regañen O algo así Porque por ejemplo Luego aquí está Se no me acuerdo Quién es Quién es Es Salomeo Es Gaby Quién es Que luego nos saluda Y porque está comiendo Con sus compañeras Miren ahí está Y no puedo dejar El trabajo Cuando empiezo Porque se me secan Los pétalos Ah no Pues claro Ahí está La colita Chicas Ok Vamos a pegársela Por acá Hay que pegarlo Con silicón Chicas Porque atrás Hay mucho Mucho plumón Aquí miren Terminando el pelito Ahí la pegan Para que se vea Así Ahí está Qué tal Dice Claro trabajo Para la pastelería Creativa Familiar Ah ok Diana Que hermoso Muchas gracias Diana Muchas Muchas gracias Y bueno Chicas En esta ocasión Vamos a hacer Tres cubitos Pero los vamos a hacer Planos O sea Vamos a hacer Tres cuadritos Los vamos a hacer Planos Aquí voy Miren Vamos a tomar Este color blanco Y vamos a cortar Cuatro cubos Chicas Así Del mismo tamaño Todo Todo esto Que ustedes vean Que yo hago Chicas Todo va a ir Marcado En sus moldes Sale Ahí vamos Para que todos Sean del mismo Tamaño Ok Y la Lili No me saludó ¿Verdad? Mándame un mensaje Y dime Qué te debo Qué te hice ¿Por qué no me contestas? No me saludas Nada más me miras ¿Por qué amiga Liliana? ¿Por qué? Moni Quintero Rosa Delgado Wow Bellísimo Gracias chicas Esto lo pueden hacer Así chicas Pero si ustedes Tienen foamy grueso Háganlo con foamy grueso Háganlo con foamy grueso Para que así A la hora de que los paremos Porque los vamos a parar Aquí chicas Tenga este Soltura Pero como yo Lo estoy haciendo así Porque no todas Tienen foamy grueso Voy a traer plumones Chicas Voy a traer Plumón Amarillo Plumón Rosa Vamos a ver Cuáles me pintan De aquí Plumón Azulito Chicas Y Oh Plumón Verde Vamos a ver Aquí tengo Cuatro plumones Chicas Y yo lo que voy a hacer Es Hacer marcos Junto con una letra Fíjense bien Híjole Es que no sé Si Yo creo que hacerlo A mano Es más fácil Vamos a ver Si es cierto Porque como es una línea corta Ahí está Uy Ahí está Ahí está uno Ya está Miren Aquí lo manché un poco Vamos con el amarillo Uy No Ahí no me quedó De hecho esto ni parece un cuadro Yo les voy a dejar el cubo bien marcadito Chicas Ustedes Miren Esto pasa Esto pasa y lo voy a volver a hacer Lo voy a volver a hacer Pero me voy a limpiar las manos Guau Bellísimo Gracias Moni Sofía Buenas noches Llegando y está cayendo un aguacero lindo Guau En En donde Linda noche Este bebé Una gozada de este bebé Que está haciendo Gracias corazón Hola Alma Serafín ¿Cómo estás? Moni Quintero Se lee Su Lo Bajó El volumen maestra Ay no A ver ¿A quién le bajé el volumen? Si me he tocado el teléfono chicas ¿A quién le bajé el volumen? Me despido Voy a recibir al esposo De que viene llegando de trabajar Buenas noches Buenas noches corazón Lady García Buenas noches No Profe yo admiro mucho su trabajo Gracias Buenas noches para todos Feliz descanso Feliz descanso Chicas Ahí está Miren Vamos a ver Fíjense Tengo aquí el foamy El foamy grueso Que les dije Que están vendiendo En parisina Miren el grosor De este foamy Vamos a ver Cuanto mide chicas No les miento Mide casi Un centímetro De grosor Casi Un centímetro De grosor Imagínense nada más Cómo está de grosor Y pues bueno Lo voy a hacer así Pues ya Ya Listo Uno Vamos a cortar Chicas Espero que esto Me salga bien Es más Lo voy a marcar Y lo voy a cortar Con tijera Se ve formidable Gracias Uno Está muy bueno Chicas Siete pesos Cuesta Oigan Junten Dinerito Váyanse Láncense A parisina Porque Cuando se acaba Ya para que vuelvan A sacar algo Igual Está cañón Ahí está Uno Dos Vamos a ver Vamos a ver si todos Están iguales Sí Sí Y sí Ahí están Todos están Iguales Ahora sí Vámonos Chicas Espero No mancharlos Esta vez Tres Tres Y cuatro Lados Ahí está Uno Vámonos Con el verde Con el azul Perdón Está hermosa La cebrita Muchas gracias Chicas Hámonos por aquí Azul Azul Dayana ¿Cómo estás? Bienvenida Ahí está Van dos ¿Quién ya fue Combró Mi grueso A parisina Chicas ¿Quién de ustedes Ya fue? Ok Hola Jessy ¿Cómo estás? Y por último Amarillo Ahí está Miren Si se ve bien El amarillo ¿Eh? Listo Y ahora Por aquí Yo Chicas Voy a hacerle Las letras Negritas Digo Negritas Las del color Que haya puesto Elrededor Porque así va Ahí está La B Luego Vámonos Con el roce Le vamos a poner La letra A Yo fui Dice ¿Y qué te pareció? ¿Qué te pareció Ese fome? Ahí está Otra B Y por último Y por último La Y Creo que llegué Un poco tarde Creo que Sí Ahí está Chicas Vamos a pegarlos Aquí Aquí ya Aquí ya Nada más Chicas Hagan su ¿Cómo se llama? Es que podría ser así Podría ser así Pero Va a tapar Mi cebra Chicas Y no queremos Que tape la cebra Pero ¿Qué tal? Si las pegamos Desde aquí Eso voy a hacer Vamos a ver Así Chicas Excelente Seguro Buen precio ¿Verdad Que sí? ¿A poco No te dieron Ganas De traer Más Dinero Y comprar Más Miren Miren Cómo se ve Bonito Y sirve Que aquí Tapamos Este error Que tuvimos Ahí Con la Con la Con el plumón Rosa Muy bueno Tiene buena Y como pueden ver Lo estoy estrenando Ahorita Y estoy viendo Que está pegando Muy bien Hay veces Que pues Aunque sea grueso No pega Y si está pegando Bien Esa es otra cosa Este por ejemplo Costó más trabajo Porque tiene el papelito Abajo Pero Miren Qué bonito Trabajo Bueno Siento Y bueno Chicas Aquí como pueden ver Esto Ya no necesita Gran cosa Ya la verdad Es que ya nada más Podemos tomar Nuestro Este Nuestra cajita Y pintar Pintar puntitos Chicas Yo es lo que haría Pintar únicamente Puntitos Y los haría De color Vamos a ponerlos Naranja Vamos a ponerlos Naranja A ver cómo se ven Yo creo que bien Pero la verdad Es que yo no le haría Nada más Porque ya tiene Bastante Con tanta raya Que tiene La pobre cebra Más aparte Los cubos Chicas Yo no le haría Nada más Pero ya es cosa De cualquiera De ustedes Sale Miren Así Como ven Chicas Listo Y tenemos Por aquí Nuestra cebra Bebé disfrazado A ver Qué les parece Qué les parece Maravillosa y linda Es que si ya le poníamos Más cosas aquí Chicas Ya se iba a ver Muy cargado esto Me gustó La idea De los cubos Díganme ustedes Qué les pareció Es una belleza Es una belleza Ahí está Ahí está Ahí está Ella de lado Y con la colaza Vamos a dejárselas Así de lado Para que Para que la vean Muy bonito Dice Yo llegando tarde Siempre sin ti ¿Cómo chido? ¿Dónde andabas? Buenas noches Silvia López Lindo Gracias Tere Dice bonito Gracias Maravilloso Lindo Victoria Miss Buen Buena Miss Tiene buena calidad Exacto Dice Juanita Sí Excelente Grueso Y buen precio Satsangari Hola Satsangari Lo está viendo Dice Nidia Creo que llegué tarde Dice Jessy ¿Ya lo ves? Bueno chicas Pues este es mi trabajo Del día de hoy Este No sé No sé qué hacer Chicas Porque tengo trabajo Pero Este Me gustó la cola Dice eso ¿Cómo mana? Eso fue lo único Que te gustó De mi De mi cebra La cola Pues yo creo Que quedó bien chula Toda ¿Eh? Y bueno chicas Pues ya saben Los moldes Están en 100 pesos Trae 7 animalitos De los cuales Con este chicas Es el animalito Número 5 Sí Animalito Número 5 Chicas Entonces Pónganse listas Pónganse listas Chicas Ahí está Sale Yo me retiro Chicas No sé si regreso Ahorita con otra clase La verdad Este Pero voy a medir Ya con el dulcero Y eso que el dulcero Es de medio litro Chicas Ni siquiera Es el de litro ¿Eh? Ahí está Entonces Si hay alguien Chicas Que quiera Empezar a pagarla Lo puede hacer Va a costar 150 Pero va a traer 9 personajes ¿Sale? ¿Vale? Y bueno Chicas Pues yo Me paso A retirar Ahorita veo Si regreso ¿Y con qué? ¿Sale? Porque quiero hacer La taza De De la bella Y la bestia Chicas Pero como pueden ver Estoy muerta Pero no tengo Cono Entonces No sé si irme Mañana muy temprano Al Al centro Chicas Comprar lo que me hace falta Y este Dejar por ahí Mi pedido Mañana temprano En la estafeta Y ya venir Y darles la clase Completa Gracias profe De nada Victoria Descansen Chicas Descansen Chicas Recibo sus mensajes Así es Así es Chicas Y bueno Recuerden que tenemos El aula en preventa De las plumas El aula Perdón chicas De la bella Y la bestia También tenemos El aula De los animalitos Este es el animalito Número 5 Creo que me quedó Un poco de lado La nariz La estoy viendo En pantalla Y este También También La de los trajes Típicos Chicas Para las chicas Que no vieron Ayer la clase Chicas Ayer hicimos A esta muchachona De guerrero Chicas Ahí está Guerrero El día de ayer Para todas Ustedes Sale Despídete Señorita Bye Listo Chicas Nos vemos En el siguiente Video Descansen Pasen Buena noche Les voy a estar Contestando dudas No nada más No es necesario Que me pregunten Solamente Cosas Para comprar Chicas Cualquier duda Si puedo ayudarlas Estoy a sus órdenes Nos vemos Y Bye Matos En el segundo Gracias.